Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Zoom. El modelo es el Stellar Mini. Para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones. Cuando encienda soltamos los botones. Aquí esperamos unos segundos y nos va a aparecer este conocido menú. Con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato. Cuando termine aparecerá nuevamente el menú. Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono. Aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!